Abierto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está rotando? Abierto firme mi mano y hundo el arado en la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está rotando? Vuelan mariposas, catan ríos, la piel se pone negra y el sol brilla y brilla y brilla, el sur me hace surcos y hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, catan ríos, la piel se pone negra y el sol brilla y brilla, el sur me hace surcos y hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, catan ríos, la piel se pone negra y brilla, el sur me hace surcos a la tierra, hace años que llevo en ella, ¿cómo no está rotando? Nunca es tarde, nunca es tarde, me dice ella. La palabra volar. Vuelan mariposas, catan ríos, la piel se pone negra y el sol brilla y brilla y brilla. Y en la tarde, cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará, volará y volará. La paloma volará, 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 volará. La paloma volará, volará, volará. La paloma volará, volará. La paloma volará, volará. Gracias.